Son ellos, únicos y exclusivos Sin más, con ustedes y para ustedes La agrupación internacional San Salvador En vivo, en San José de los Arroyos Flaco del Periódico, Flaco del Paraguay Con Luis Osmar, con el negro corringerano Con Rosalía, con Julio La Roca, La Roca Aquí están los Internacionales en vivo San Salvador Hola Hay que tener que Con vivir a mi vida Tener que en tu querida Sin nadie más en ver Repensame y potente Hoy que no acabes y de Hay que resolver más Y yo ya no sé mi vez Bienvenido Flaco del Paraguay Aquí con San Salvador Gracias Luis Osmar, el aventurero del Paraguay Arrancamos el baile popular Esto es San Salvador En vivo, el flaco del Paraguay Vamos Bienvenido Flaco del Paraguay Ese corazón me coge Voy en un mes más adelante Hay que estar y cuante Tener algo para hacer Me dejando defender Tener algo para hacer 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 Boxitos talentosos, exitosos, el arte, el musicativo de ASS, la agrupación San Salvador, la internacional. Agradecimiento muy especial a Saúl Urrío, a la viva Esteban Vergara, hoy osequeando la presencia del flaco del Paraguay. Felicidades, feliz aniversario, la Sermana Pérez. Felicidades, feliz aniversario, la Sermana Pérez. Felicidades, feliz aniversario, la Sermana Pérez. Se lleva ¡Vamos, Ángel Rejala! ¡A la vida! Con los amigos de La Roca, tenemos los últimos 25 CD. La Roca de Viboré. Con el director de la discoteca La Roca ha visto los mejores Viboré de todas las mejores banditas del país. Y entre ellos, Sánchez Salvador. La Roca de Viboré. Vamos Ricky Fernández. En el 2021, el país, AJM, Maruelo Grande, con Juan Pablo Aldo de la Llora. Ahí va a estar Sánchez Salvador, Renacer, Tigre. Y pase a terminar el próximo domingo. Con Juan Pablo, en el picadillo. En el 2020, es un gran de chile de Petr. Si nosfero a ir se hace, ¡Gracias! O sea, Con Juan Pablo, a Bocke. En el 2021, la colegi de Petr. No, 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 no! En el 2022, a Bocke. En el 2020, es un gran de chile de Petr. La Roca de Viboré. Mano Frete, que en Navidad se está preparando con todo Para recibir a todo el Paraguay La gran familia de la Quinta Vergara Con la asunción el 25 de diciembre de la Navidad Apoyo total, ranchos en la reina Para el próximo 25 de la Quinta Vergara ¿Quién te arrasará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? La gente, 27 de diciembre ¿Quién besará tu doce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estés ardiente de pasión Quiero que recuerdes un poquito De estos tiempos que yo era tu amor En mi dulce sueño Sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando 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 Sediento de amor Y donde te los aplausos para San Salvador A ver